Uno de los temas que la mayoría de las damas sufrimos es la celulitis. Sí, así que hoy día les traigo una alternativa cosmética que puede ayudar. O sea, me ayudó. Así que por eso que se las traigo para que ustedes también puedan probarla. Es un exfoliante drenaje anticelulítico. Mi nombre es Pamela Ruiz y les doy la bienvenida al Instituto de Anomaterapia. Fíjense, uno de los productos básicos, me parece a mí como insumos, que la mayoría deberíamos tener, que nos queremos comenzar a dedicar a la cosmética natural, definitivamente es la manteca de carité. Ya vamos a comenzar a hablar poco a poco de sus propiedades, porque en este exfoliante que vamos a hacer drenaje anticelulítico es vital. Tanto esto como el aceite de almendras y los aceites esenciales que vamos a ir utilizando. Ok, primero, no se preocupe, la formulación está en la casilla de recomendaciones, o la cajita de comentarios, ahí ustedes pueden encontrar toda la formulación. Pero si ustedes ya quieren dedicarse y quieren saber más de la cosmética natural, pues yo les cuento que nosotros tenemos un recetario que tiene más de 250 recetas, que contiene no solamente productos cosméticos faciales, corporales, capilares, es realmente una biblia, como diría yo. Así que ustedes pueden solicitarlo, el recetario de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales. Y lo bueno es que es un libro digital, porque ustedes van a encontrar el código QR de la mayoría de las recetas para que ustedes puedan ir directamente a ver cómo se elabora. Así que, por supuesto, utilizando siempre cada vez más la tecnología. Entonces, fíjense, aquí nosotros vamos a utilizar, como les estaba comentando, primero, manteca de carité. La manteca de carité hidrata, regenera, nutre. Tiene definitivamente muchas propiedades y es uno de los insumos, como les estaba comentando, básicos que deberíamos nosotros tener. Entonces, aparte de después de que le hemos puesto la manteca de carité, vamos a agregarle aceite de almendras. El aceite de almendras también es un insumo que diría yo que deberíamos tener siempre, porque es bueno, lo podemos utilizar para todo tipo de piel y en toda situación. Este de acá lo vamos a llevar a derretir. Simplemente derretir. Queremos que la manteca de carité se derrita y se mezcle con el aceite de almendras. Estamos de regreso. Ya se derritió la manteca de carité. Y ahora sí, vamos a echarle las sales marinas. Estas sales marinas son finas, ¿ok? Ojo, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de sales marinas. Hay unas que son las gruesas y las finas. Para todo lo que son insoliantes, yo les recomiendo siempre las finas, porque son mucho más delicadas. Ok, entonces vamos a colocarla. Y ahora este tema del exfoliante, la cantidad, realmente es relativo. A mí no me gusta echarle mucho, por eso que estoy recomendándoles solamente unos 5 gramos para estos 30 gramos de manteca de carité. Pero si a ustedes les gustaría que tenga un poquito más, pues pueden echarle. O sea, siempre es un tema ya de gusto personal en el tema del exfoliante. Ok, que en este caso es las sales marinas. Y nosotros ahora sí vamos a utilizar nuestros aceites esenciales. Uno es el linojo, que es el que más les puedo recomendar para todo lo que es temas de celulitis, temas de pies cansados, circulación, trenaje. El linojo es fantástico. ¿Ok? Y le vamos a colocar unas 7 botas de aceite esencial de linojo. Como siempre les recomiendo, cada aceite esencial debe tener su propia pipeta. Y igual romero. Romero por excelencia también. Es uno de los aceites esenciales que yo siempre les voy a recomendar que tenga en su laboratorio. Igual le vamos a echar 7. Qué rico, ¿no? Ok. Y ya está. Ya una vez que se derrite la manteca flora, la manteca en este caso de calité, y se lo coloca con un aceite líquido, que en este caso hemos utilizado aceite de almendras, ya no se va a tender a endurecer, por cierto. Esa es una de las preguntas. Yo no sé si ustedes han visto en los centros comerciales, a veces que hay personas que se te acercan y te dicen, ay, préstame tu manito, yo te voy a esfoliar. Ya. Esta es este tipo de esfoliantes, ¿ok? Pero solamente que ahora hemos utilizado aceites esenciales que son más dirigidos para el drenaje y antiserulítico. ¿Ok? Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí está la sal y la sal vendría a ser el esfoliante. Como les digo, si ustedes desean que sea un poquito más de sales marinas, ¿ok? Le pueden echar más. Para mis gustos está bien, pero el de gustos y colores no hay nada escrito. Ahí está. Entonces vamos a quitarlo y se ve una diferencia. Claro, esto nosotros vamos a utilizar más a nivel de las piernas, ¿no? Donde está la celulitis. Otro, solamente me estaba olvidando de un tema. Ojo, que si su piel es muy delicada, ¿ok? Hay otras alternativas que no necesariamente pueden utilizar como esfoliante las sales marinas. Si su piel es delicada, yo le recomendaría más los copos de avena o harina de avena. ¿Estamos? Nos estamos viendo. ¡Gracias!